¿Ya llamaron a la policía? Ya, ya, llamé a la ambulancia también. No, eso le quitó la cartera. Es que nadie salió. Nadie salió. Nadie salió, no, ¿eh? Nadie salió. No, yo era el niño de mi casa. ¿Qué es esto? El palchón nos ha ido el tipo con la plata. Apuntando a todo el mundo. Aparte nada, la persona. Aparte nada. ¿En el barrio Fabián? El barrio Fabián, 18 de mayo. No, es que tienen que tener aire el señor. No, es que tienen que tener aire el señor.